Hola Brenda, buenas noches. ¿Su impresión de esta primera victoria? No, la verdad que contentas por el triunfo. Sabíamos que era un partido difícil, Jamaica es un buen equipo, pero confiamos en lo que estamos haciendo, estamos trabajando bien, el grupo está enfocado y gracias a Dios que logramos el daño. Dice el profe que el grupo debió mostrar mejor serenidad al momento de que el marcador le favorecía. Sí, lastimosamente a veces caemos en el juego de la ansiedad y queremos ir a veces por más cuando tenemos que tener más el balón y guardarlo para recuperar y tener un poco más de resto físico. Al final ya estamos un poco cansadas, el rival también tiene lo suyo, ataca muy rápido y en ese aspecto nos faltó un poco, pero gracias a Dios que logramos el daño. ¿Hay que capitalizarlo para el próximo juego? Sí, claro, sabemos que va a ser difícil. Brenda, aprovecha la localía, saca un resultado positivo que va a servir de incentivo para el partido frente a México. Sí, claro, como le he dicho, estamos de local, tenemos que aprovechar. Aunque el profe siempre nos ha dicho que donde hay una cancha de fútbol y estemos a las 11 vamos a ser locales porque disfrutamos lo que hacemos y pues le agradecemos porque él siempre nos motiva y nos está inyectando ese plus que nosotros necesitamos y pues no hemos ganado nada, 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 nada. Así que vamos paso a paso y ahora pensar en México que es rival fuerte también. Tu equipo, el Atlas, te mandó buenas vibras. Sí, gracias, la verdad que me han arropado muy bien. Siento mucho amor, mucho cariño por mi equipo y pues también fui agradecida con la fiel que siempre me está apoyando y así toda la institución de Ato. Brenda, aprovechando el tema de Atlas, su confirmación de parte de uno que va a continuar el otro torneo. Sí, claro, gracias a Dios tengo contacto hasta diciembre, esperando de verdad que las cosas sigan saliendo bien. Como siempre le he dicho, lo más importante siempre es aportar donde quiera que vayamos y pues gracias a Dios se ha dado. Muchas gracias, muchas gracias, cabrón.